Detrás de un condenado hay una historia que nunca se cuenta, la de sus seres queridos. Historias de hogares, hijos y mujeres que quedan con su corazón encadenado tras las rejas. Pero ¿cómo enfrentar esta nueva realidad que compromete la estabilidad económica y el amor de pareja? Una colombiana valiente decidió compartir su historia y mostrarle a la sociedad la verdad de un drama íntimo que afecta a muchas familias colombianas. Su destino cambió hace tres años. El sargento Ebelio Hernández Llara, con 24 años de vinculación al Ejército Nacional, está tras las rejas cumpliendo una pena de 17 años por la muerte de un guerrillero en un error de procedimiento. ¿Cómo le fue, papi? Al otro lado, en libertad, están su mujer y sus tres hijos, padeciendo la peor condena, vivir sin él teniéndolo vivo. A mí me dijeron que el Ejército me lo prestaba y que habían dos opciones, una o que me lo entregaban en un ataúd o otra que me lo entregaban en un hospital, pero nunca pensé verlo en un destrozado y en una celda, nunca. Si es culpable o inocente es tarea de los jueces. Paga solo el recibo del gasto. Lidia, su esposa, nunca imaginó que tenía que estar sola levantando su familia. ¿Nos vamos a levantar a ir a ver a papá? Sí. Porque yo no le puedo llevar problemas a mi esposo al centro de reclusión donde se encuentra. La mamalita soy yo, para jugar. Son tres hijos fruto de su amor, el mayor de 18 años ya universitario, un adolescente de 15 y una niña de 9 que no llegaron con el pan debajo del brazo. Gracias a Dios me ha faltado la comida en esta casa. He tenido que empeñar muchas veces los televisores, el computador de mi hijo, pues para poder tener y pagar los recibos, pagar alguna cosita. La dulzura de su rostro hoy está surcado por el dolor de su duelo. Vendió su vivienda para pagar la defensa de los abogados. Yo estoy en este momento en casa fiscal y en cualquier momento me dicen que me tengo que ir y no sé a dónde me voy a ir a vivir con mis tres hijos. Son 200 millones de pesos invertidos buscando su libertad. Mantener el equilibrio emocional ha sido la parte más difícil. Fue mi número tres, hace 16 meses no se lo pongo. Necesitábamos un dinero para el abogado y yo tenía un seguro de vida. Entonces traté de suicidarme, pero mi hijo mayor me dijo, mami no, no lo vayas a hacer, piensa en mí. ¿Hasta qué punto usted en este momento, Olivia, se siente como una mujer viuda? Yo me siento viuda, una viuda porque es que él ante la suciedad se puede decir que está muerto. Y cada vez que yo lo veo es como renacer y cuando nosotros nos alejamos es como si me lo hubieran matado en el corazón. Vamos. El tiempo en este hogar es de espera, esperando que llegue el fin de semana para volver a estar juntos. Cuando nosotros llegamos él siempre está esperándonos como una fe. Y entonces es algo emocionante, la niña sale corriendo, lo coge y hace uno que ya voy. Es algo emocionante, como cuando uno era novio. Y sigue siendo igual. Y prometo permanecer. Que recibo a ti. Renovaron su juramento de amor. Es señal de mi amor. Es una historia de amor que se repite en muchas mujeres.